Número 2 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 Igual, ahí ha hecho uno o dos y ya conocieron. Queremos el apoyo, ya que saquemos los troncos, para tener el desagüe. Ajoscanchas supuestamente, el alcalde dice que hizo la primera etapa y nos dice que en la segunda va a haber una ampliación. Todo Ajoscanchas, hasta en tu recibo de agua, decía que Ajoscanchas tienen tantas familias con las necesidades que ya fueron cubiertas. Hasta el día de hoy, ¿qué te pasa que ha sido olvidado? Ajoscanchas de repente piensan que es para la parte de allá. Todo es Ajoscanchas y quisiéramos el apoyo, principalmente de la municipalidad, Sendacá, que nos ponen este servicio que es básico en desagüe. Incluso por esta situación que estamos, ahora, por la pandemia, y este es otro problema, que es una contaminación, que nosotros mismos tenemos que hacerlo y asumirlo, porque no hay apoyo. ¿Cuántas familias más o menos son afectadas con esto? Ajoscanchas, todo este pasaje, más o menos, son un promedio de 20 o 25 familias, porque este no queda acá, este continúa hasta la parte baja. Sin embargo, hay construcciones. A la parte baja hay más construcciones y en la misma situación los posos. Es por falta de la autoridad, ¿no? Falta de autoridad, falta de coordinación. Es por falta de la autoridad, porque mira, han dejado que construya Marín, nos reconstruyen la pared y no nos dejen pasar la calle para tener un servicio básico. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Contarles que ellos, como tienen plata, hacen lo que quieren, hacen sus paredes, hacen lo que ellos quieren, y la calle no puede seguir para adelante. Eso es algo injusto, que nosotros debemos tener un servicio básico, agua, desagüe y luz, y apoyo de la municipalidad. Nosotros no tenemos ningún apoyo, nosotros estamos poniendo en nuestros bolsillos para que puedan sacar estos troncos, habilitar la calle, y encima nos ponen una banca ahí de los señores Marín, para no poder seguir adelante con la calle. No tenemos el servicio básico, no podemos hacer nada nosotros. ¿Esa pared que está ahí a quién le pertenece? ¿Alguna empresa? Lo pertenece al señor Marín, Transportes Marín. Ellos han construido sabiendo que es calle esto. ¿Y la municipalidad no hace nada por eso? La municipalidad no hace nada, está en su ausencia, a nosotros no nos apoyan en nada eso. Entonces, cuando el señor alcalde se religió, nos dijo, no, nosotros vamos a luchar por ustedes, hasta ahorita no nos dan ningún apoyo. ¿Quién les dijo eso? ¿Andrés Villar? Andrés Villar. No, hasta ahorita no tenemos ningún apoyo. Nada, ningún apoyo. Como usted ve, nosotros estamos pagando nuestros bolsillos para sacar esos troncos, para poder habilitar la calle y poner nuestros servicios básicos. ¿Han presentado a ustedes algún tipo de reclamo? ¿Hay algún documento en la municipalidad? Nosotros hemos presentado la apertura de calle y todo, hemos presentado ya los planos de reconocimiento, todo, pero hasta ahorita no sale ni el reconocimiento, nada. ¿A este actual alcalde también lo ha presentado? A todo, todo está presentado en la municipalidad. ¿Y cuál es la respuesta de ellos? ¿Qué es lo que le dicen? Dicen que por los troncos no se puede aperturar la calle, que por este señor no se puede aperturar. Pero no es gran mentira, porque están viendo que sí se puede. Claro, nosotros estamos haciendo lo posible por reaperturar esta calle. Entonces, no es posible que ellos digan que no se puede. Sí se puede cuando uno quiere, pero como ellos no quieren ayudarnos, no van a poder nunca. ¿Y en el tema de los pozos han hecho reclamo también? Los pozos sépticos, en serio, saben que este modo debe estar acá, pero lamentablemente nuestras necesidades tenemos que hacer en los pozos sépticos. ¿Su llamado en todo caso al alcalde Colchería? Que nos apoye, nos dé los servicios básicos para acá. Ya estamos sacando los troncos, ya podemos tener unos servicios básicos, poner el agua, el desagüe, todo, la luz. ¿Y el acceso también para ustedes? Claro, y el acceso, porque no es solo para uno, es para todos los vecinos, y tanto para la municipalidad como para todos los que van a pasar por acá, ¿no? Nosotros nomás no lo vamos a utilizar. ¿Cuál es su nombre? Jesús Romanín. ¡Ay, no! 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 Sector Ajoscanchá, abandonado totalmente por las autoridades, y la necesidad ha hecho que ellos se puedan agrupar, todos los vecinos para que ellos puedan reaberturar su pasaje, llamado Navidad. Hola, ¿no? Completo cuatro. Aparentena. Perfecto. ¿Era esta nueva? ¿V heal? ¿De que la continuación sea salida sensitive? Porque nadie nos quiere apoyar. Nosotros tenemos que poner de nuestros propios medios para sacar estos troncos. La municipalidad no nos quiere apoyar. Estamos a tres cuadros de la municipalidad y no nos quiere apoyar. Por favor, nosotros, que no tenemos servicios, que no tenemos desagüe en la base, que no tenemos donde desagüe, nuestro desagüe. Este es Ajuscancha, sector 13, creo. No tienen luz, no tienen agua, nada. No tenemos agua, desagüe. Nosotros, con nuestros propios medios, una parte. Para abajo no tienen. Nosotros hemos sido cinco personas que hemos puesto agua y luz. Los demás no tienen agua y luz. Porque nosotros nos hemos ido al alcalde a pedir que nos saquen estos troncos. Y tampoco lo han sacado. No nos quieren ayudar. Dicen que están a lograr las máquinas, que no hay máquinas. O sea, nos ponen un montón de perros para poder sacar esto. Nosotros estamos pagando ahorita de nuestros bolsillos para poder hacer nuestra calle. Para poder tener nuestros servicios inmediatos, ¿no? Con nuestro propio dinero. Ustedes tienen calle. Están atracturando una calle. Nosotros estamos atracturando la calle, pero con nuestros medios. Poniendo su dinero en su bolsillo. Sí, sí, sí. ¿No les apoya el alcalde? No, no, hasta ahorita no. ¿Y el alcalde qué les ha dicho? ¿Por qué no nos apoya? Que las máquinas están malogradas, que no tienen. Años tras años nos tienen y no hay. ¿Cuáles nos piden papeles? Papeles, no hay reconocimiento de calle, nada. ¿No se han legalizado? ¿No se han legalizado? ¿Cuánto pidieron? Este es pasaje navidad. Pasaje navidad. Navidad. Y 25 de diciembre está entre la justicia y pasaje navidad. ¿Planos, todo gasto? 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 ¿Cuántos, todos estos trabajos? ¿Dónde está? ¿Cuántos, todos los vecinos son perdotados? ¿Cuántos, todos los vecinos? Estamos algo de 30-35 vecinos. ¿Miren los pozos dees Aguas? Estamos aquí en la calle. No hay cómo ahorita, mejor. ¿A dónde votar? ¡Miren, arriba este pozos de la calle! Es el malestar de algunos pobladores del pasaje navidad en el barrio Ajuscancha, en el sector 13, barrio San Martín. Ellos están, se han puesto de acuerdo para que pertenecían así, cuál es el malestar de los vecinos de esa parte de cajamarca porque porque las autoridades no nos apoyan no nos dan la mano para poder tener un servicio básico no está en las calles todos todos los vecinos tienen así que se demuestra su malestar por parte también de la autoridad municipal que no ha hecho ha hecho caso ellos se han agrupado cerca de 30 de 30 vecinos más o menos para que puedan reabrir o abrir esta esta calle del pasaje navidad con la mitad de la maquinaria por ejemplo si lo hacen nosotros vamos a poner 500 soles y me quiero dar 500 gracias a él vamos a sacar los troncos de no la municipalidad para la semana para el otro mes para el próximo tiempo en polestina en este plan si no es que el año pasado dijeron que porque el alcalde han pasado prácticamente las gestiones que no les hacen caso para que puedan abrir su calle vamos a conversar con la presidenta de la junta vecinal de sector 13 una forma desordenada los vecinos no no tienen acceso a lo que es al agua al desagüe los servicios básicos que necesitan entonces acá por la preocupación de los vecinos tenemos que ver la forma nosotros como presidentes vecinales de poder ayudarnos para que apertura en sus días los vecinos están de acuerdo para que apertura en la calle los vecinos están de acuerdo el tema es de que lamentablemente cuando pedimos apoyo a la municipalidad la maquinaria está malograda cuando ya ellos nos dan la maquinaria ya los vecinos ya sembraron entonces ya no podemos meter la maquinaria porque malogramos su sembrío porque ellos viven de eso viven de su siembra todavía algunos acá todavía este siembra lo que preocupa es el crecimiento totalmente desordenado no hay presencia de la autoridad para poder ordenar las calles cuántos metros deben tener esta calle y eso se genera un problema más adelante exacto este si bien es cierto acá este es el pasaje de navidad se llama los mismos vecinos son los que no apertura de esta calle si ustedes se dan cuenta en la parte de la entrada de la avenida universitaria también tuvimos ese problema con los con los troncos bueno ahí sí nos apoyaron la universidad este la municipalidad cuando coordiné ahí con la ingeniera de infraestructura me dijo ya señora me dijo voy a hacer todo lo posible y sí mandó matrimonial y nos apoyó en la parte de atrás pero acá siempre hemos tenido este que teníamos que esperar y esperar ustedes saben que los vecinos acá ya no pueden esperar porque acá en plena calle tienen sus pozos escépticos que de adentro y cuando viene cuando llueve es el problema porque porque filtra este pozo el agua de la lluvia y se llena entonces ellos eso es preocupación de acá nos permite el apoyo de un vecino que él nos está apoyando con el 50% y otro 50% el apoyo de todos los vecinos es el ingeniero este roger guevara gracias a él que le hizo un llamado me contacté con él y lo traje acá para que con los vecinos converse y se haga un trabajo conjunto tanto tanto del apoyo de él y de los vecinos y estamos haciendo ya este trabajo con todos los vecinos oye señor roger guevara se suma al trabajo también en esta zona como vecino del sector muy buenas tardes en realidad encantado de tener que estar compartiendo este tipo de trabajo en conjunto con los vecinos de ajotancha no necesariamente yo vivo en este barrio en este sector no venimos haciendo algunos trabajos a nivel de esto de los 23 barrios de cajamarca y cada vez que esto salimos a tener que ver sus necesidades encontramos de alguna manera estos múltiples necesidades entonces en ese sentido el día domingo perdón este día sábado la presidenta del sector San Martín nos convocó a tener una reunión acá con este sector porque había visto algunos trabajos que también ya hemos venido realizando en el sector de Lugumacucho, en el sector de La Pacha, en el sector de La Tulpuna y de alguna manera hemos llegado a un acuerdo de que los vecinos se comprometían a tener que cubrir el costo de maquinaria del 50% y de personas del 50% ¿por qué nosotros siempre optamos por tener que comprometer a los vecinos? porque ellos también tienen que buscar su propio desarrollo, el compromiso tiene que ser mutuo y entiendo que hay necesidades bastante grandes y a lo mejor desde las entidades públicas es difícil poder esto cubrirlo, difícil poder llegar a todo España pero desde acá sobre todo les animo a los distintos sectores de cajamarca que tienen múltiples necesidades unirse colaborar de sol a sol y poder esto de alguna manera cristalizar sus sueños serios, estocoráneos y de alguna manera así postergados entonces en ese sentido nosotros el día de hoy nos hemos constituido toda la maquinaria y también desde luego felicitándoles a los vecinos que han asumido su compromiso ese gran compromiso de tener que decir también yo pongo esto de la mía mismo están poniendo estos propios recursos también estos dos sitios a la medida de sus posibilidades y desde luego están haciendo concreto este trabajo que no viene de ayer acá sino de muchos años que no han podido esto de alguna manera concretizarlo todos nosotros sobre todo comprometidos con ese tipo de vecinos que también asumen su compromiso propio de ellos porque no solamente están para tener que pedir todo es muy importante tener que hacer alianzas estratégicas con todos los sectores y todos los espacios que no solamente es a nivel de cajamarca sino a nivel de toda la región hay múltiples necesidades y que hay experiencias también muy interesantes que se ha podido construir directamente con ellos en ese sentido también yo pido desde acá a todos los barrios, a todos los sectores tener que unirse y que bonito fuera tenerlo a los 23 presidentes interviniendo en una zona, en otra zona como si esto es el sueño que de alguna manera nosotros tenemos en el sector La Pacha hace días atrás tuvimos una intervención, una participación de un promedio de 10 presidentes de la Junta de Vecinales donde allí también nosotros pudimos aportar con maquinaria para abrir zanjas para hacer agua y desagua en ese espacio y así como allí también hay compromisos en los mancuchos vamos a estar mediante la semana pasada la semana que viene para poder de alguna manera apoyar con la construcción de un pequeño puente que los vecinos también nos están solicitando así como en ese barrio también en el mismo barrio de San Vicente acá en la Turcuna también hay unos trabajos pendientes que vamos a tener que hacer y sobre todo esto agradecido de los vecinos que de alguna manera se suman tener que hacer efectiva esta causa que ellos mismos han emprendido yo sé, como ya les expresaba, que a lo mejor las entidades no pueden cubrir estas necesidades pero sí es posible cuando el pueblo se hunde la organización es lo más grandioso que de cierto modo puede tener nuestro Cajamarca y nuestra región completa